Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Exactamente lo que mi conciencia objeta de la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta, ya es suficiente, no nos pongan más bozal, educación sexual integral. Educación sexual integral, de esto sí se habla en este espacio, en la casa, en la escuela y en todos lados. Para nosotras, para la feminista, para la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, es un gusto tener este espacio, gracias al apoyo de Fomeca en ACOM y poder darnos el lujo de tener entrevistadas como nuestra invitada de hoy, que es Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ha sido responsable de áreas de Secretaría de Desarrollo Social, de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, también en el municipio de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, y es Directora de la Diplomatura de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad y Salud, y también es una de nuestras profesoras invitadas en nuestro CPO de la Facultad de Derecho de la UBA sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y siempre dispuesta a acompañarnos. Bienvenida Valeria. Bueno, yo quería preguntarte un poco por la interfase, por la articulación que tiene el Ministerio en el que vos estás, el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, para abordar los temas de la educación sexual integral, cómo se llega a la escuela con un tema de salud y cómo logramos también que los anticonceptivos lleguen a la escuela, cómo logramos que haya preservativos en las escuelas, anticoncepción de emergencia. Contanos, ¿cómo es esa articulación? Bueno, allí nosotros, de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, depende el Programa Nacional, que el año pasado cumplió 20 años de acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la implementación de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción del embarazo, tanto la voluntaria como la legal, y además el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional a la Adolescencia. Es un plan que viene trabajando en NOA y en NEA, en las regiones del norte, y algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, y que articula justamente Salud Sexual, Salud Adolescente del Ministerio de Salud, la ESI, y las áreas de niñez y adolescencia de las provincias, así como el trabajo territorial. Hay equipos territoriales en todas estas provincias, somos más de 900 personas, calificadas para trabajar la perspectiva de derechos, que tienen asociadas escuelas. Tenemos asesores pedagógicos cada 10 escuelas en los lugares donde había más fecundidad adolescente, y también hacemos consejerías en salud sexual y reproductiva con equipos territoriales, y además, desde Salud Adolescente hay un dispositivo que se llama Asesorías en Salud Integral, que tiene asociadas tres escuelas, un centro de salud. Entonces, la herramienta que tenemos para trabajar en el interior del país es el Planenia. Se trabaja en mesas intersectoriales, con la dirección de quien depende, digamos, la ESI el año pasado se incorporaron todos los contenidos de aborto a toda la capacitación docente, se hacen actividades directamente con adolescentes, y sin duda hay una tensión en el interior sobre qué es y queremos, cuáles son los contenidos, dónde está la perspectiva de derechos, la perspectiva de género. Entonces, estos equipos en lugares donde a veces son muy conservadores, lo que hacen es llevar a las escuelas, a las actividades que hacen con los adolescentes, esta otra perspectiva, generando procesos de sensibilización, haciendo actividades en las plazas, llevando a las consejerías y llevando la difusión del derecho también de acceso gratuito a los métodos anticonceptivos a los distintos lugares. De hecho, si nosotros miramos cómo ha descendido la fecundidad adolescente, uno de los factores que contribuye a esto es la ESI. Sin duda, o sea, desde salud sexual o salud adolescente solamente no podemos llegar a esta cobertura si no es de la mano de la ESI. De hecho, la ministra en el último Consejo Federal de Salud ya anunció la federalización, es decir, presentó un convenio marco para que el resto de provincias adhieran. Se hizo mucho y falta mucho. Ustedes vieron lo que pasó en Chaco, que el año pasado había como dos congresos de ESI, uno de la mano de toda una línea evangelista y otro con perspectiva de derechos y género, siendo que hay una ministra muy comprometida con los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, estas tensiones se dan y son las que disputamos en los territorios. Yo lo que he visto es que avanzamos de tal manera que hemos logrado reducir el embarazo adolescente. Eso es un logro muy importante, más allá de estas disparidades en la aplicación de las leyes y de los contenidos. Así que me encantaría que nos compartas un poco esta información, porque hemos bajado mortalidad materna, hemos bajado embarazo adolescente, y esto seguramente tiene que ver con la ley de aborto legal seguro y gratuito, seguramente tiene que ver con el acceso a los métodos anticonceptivos, pero me parece que también en este punto la educación sexual integral va permeando, aunque sea más lentamente en algunos lugares que en otros. Efectivamente, la fecundidad adolescente viene descendiendo respecto a otros años, y esto tiene que ver con varios aspectos. Por un lado, la Argentina hace 20 años, vos lo sabes bien por tu compromiso con este sector, tiene ley de salud sexual y reproductiva y tiene una distribución gratuita hoy a más de 5.000 centros de salud de todo el país. Y allá por el 2014 se introdujo otro método de larga duración, que es el implante subdérmico, y ahora introducimos otro modelo de implante subdérmico que se llama de dos varillas, y nosotros pensamos, al igual que en otros lugares de la región, que la introducción de los métodos de larga duración, el DIU, pero sobre todo los implantes, porque es la demanda, se ha instalado entre les y las adolescentes, también ha contribuido a tener mayor cobertura. Una persona de 14, 15 años que accede a un método de larga duración va a terminar su trayectoria educativa con una cobertura en métodos anticonceptivos. Esto es muy importante, el de una varilla dura 3 años, un DIU dura entre 5 y 10, y el de dos varillas dura 5 años. Entonces, esto de la mano de la ESI, la sensibilización, hay todo un movimiento de estudiantes por la ESI, que es muy importante también en el interior, que hace que haya más autonomía. Igual en menores de 15 años, seguimos con una proporción, si bien disminuyeron, seguimos teniendo 8 de cada 10 embarazos son no intencionales, y muchos de ellos productos de abuso sexual o violencias sexuales. Y de 15 a 19 son 7 de cada 10 los no intencionales. Entonces, ahí tenemos mucho para seguir trabajando. O sea, seguir reduciendo el embarazo no intencional de la adolescencia es clave para el bienestar, para la salud, para la autonomía, para todo lo que nosotros planteamos en una agenda feminista y de derechos. Muchísimas, muchísimas gracias, Valeria, por darnos esta entrevista, por tus conceptos. Era Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Y a todos, todas, todes, les pedimos que repliquen esta entrevista en sus redes sociales con el hashtag La ESI es ley. Y que nos sigan a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Así podemos seguir hablando de lo que algunos no quieren que hablemos. Educación sexual integral, de esto sí se habla. Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico-social, estamos hablando de un derecho humano universal. Pero ponerse en contra de una educación completa es exactamente lo que mi conciencia objeta. De la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta. Ya es suficiente, no nos pongan más gozal. Educación sexual integral. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.